Hola a todos, esto es Cocina con Cajú y hoy vamos a preparar un delicioso rollito de carne de cerdo relleno con plátano y otras cositas más. Los ingredientes que vamos a necesitar son un kilo de centro de pierna de cerdo, dos plátanos maduros, queso mozarella, bocadillo y panela. Para empezar vamos a hacer tajadas de plátano y entre más delgadas mejor. Luego para que estas queden más blandas y flexibles vamos a cocinarlas. En un sartén colocamos un poco de agua y le agregamos un trozo de panela. Dejamos que se disuelva y luego agregamos las tajadas de plátano. Dejamos que se cocinen por aproximadamente 10 minutos o hasta que ustedes noten que ya están blanditas. Cuando ya veamos que nuestros plátanos están blandos, con la ayuda de una espumadera vamos a sacarlas y las vamos a escurrir bien para luego sí formar ya nuestro rollito. Tomamos nuestra carne y la vamos a extender. Encima de ella vamos a colocarle las tajadas de plátano. Encima le colocamos una lonja de queso mozarella y un trozo de bocadillo así largo pero delgadito. Teniendo esto ya así vamos a empezar a enrollar hasta que el relleno quede totalmente cubierto. Cortamos la carne que nos sobró y para que no se nos vaya a desbaratar y a que se nos salga el relleno vamos a pincharlo con palillos para cerrar bien nuestro rollito. Deben hacerlo por los dos extremos y también a lo largo del rollito. Teniendo lo ya armado vamos a tomar nuestro rollito y lo vamos a forrar en papel aluminio. Y en mi caso lo que yo hice fue tomar una bandeja, ponerle papel parafinado encima y sobre ella colocar nuestro rollito con papel aluminio. Yo lo llevé a hornear a 356 grados Fahrenheit por 40 minutos. Cuando pase este tiempo ya está listo. El papel aluminio nos permite mejorar la cocción y no deja que se le pierda el jugo a la carne. Y listo, así nos queda. Cuando lo vayamos a cortar nos damos cuenta que queda muy bien cocinado y todo se derritió en su interior. Ya estando así lo pueden consumir, pero si se te hace que le falta como un poquito como de color doradito el rollito, lo podemos freír un poco. Y listo, así nos quedan estos ricos rollitos de carne de cerdo. Espero les guste y se animen a prepararlo. Si es así dale like y suscríbete a este canal para más recetas. Un abrazo y nos vemos la próxima semana. Bye bye. Chau. 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 Chau.